¿Y entraste a estudiar? ¿En qué año entraste a estudiar? Yo entré a estudiar en el 97. Terminé en el 94 y el 94 salí de cuarto medio. Claro, yo en el 97 pude entrar... ¿Sos tenías sabáticos? Claro, porque en el fondo no tenía plata. ¿Y tú estés trabajando todo ese tiempo? Y estuve trabajando todo ese tiempo y ahí en alguna medida junté algo de dinero que me permitiera colaborar a que mi papá también se convenciera de que era la posibilidad que teníamos, o la que yo tenía en el fondo, de construir mi futuro. O sea, yo se lo plantee de esa forma en una comida familiar. O sea, esto es mi futuro, esto es lo que yo quiero. Y yo creo que nunca hasta ese entonces había hablado de manera tan consciente y tan directa de lo que quería hacer y hacer. Y yo creo que eso a mi papá lo terminó por convencer y finalmente hicieron el esfuerzo por pagarme la universidad. ¿Pero los convenciste al tiro? Porque cuando uno dice voy a estudiar periodismo... ¿Algo pasa ahí con los papás siempre? Fueron dos años. Fueron dos años de convencerlos. Fueron dos años hasta llegar a esa conversación. Ah, perfecto. Lo fuiste trabajando en el camino. Claro, pues demostrarles también que no había otra posibilidad. Ahí surgió quizás un poco la idea de estudiar algo en la escuela de especialidades, quizás entrar y hacer eso mientras tanto. ¿Como darle un poco de gusto también? Claro, pero no. Pero finalmente entendía que lo que quería era estudiar lo inicial, yo era muy fanático de la rock and pop en aquel entonces, de la zona de contacto, del weekend del mercurio, escuchaba la radio concierto. Entonces, todo como mi mundo de posibilidades era a través de los medios de comunicación. Entonces, a lo que yo aspiraba tenía que ver precisamente con eso. Toma juguito, no me ayudan, me quiero tomar. Hablábamos delante de la juventud y cómo fue un poco más difícil que el resto de tu vida, de lo que llevas de tu vida. Esperemos que no sea más difícil más adelante también. No. Pero en distintos sentidos, en distintos aspectos. ¿Pero cómo fue la etapa universitaria para ti? ¿Fue buena y lograste quizás generar más amistades, más lazos? La etapa universitaria fue súper buena. Primero porque tenía la posibilidad de efectivamente acceder a cada una de las cosas que me gustaban, por todas las herramientas y las posibilidades que te ofrecían los medios de comunicación. Ahí empezaba ese camino y lo entendía y lo sabía así. Generé relaciones de amistad que hasta el día de hoy mantengo. O sea, tengo un grupo de amigas que son mis fieles compañeras hasta el día de hoy con las que recién me acabo de mensajear. Entonces, siento que fue una etapa bonita, una etapa de transición bien importante también para entender que la tele era una herramienta de trabajo, una posibilidad de trabajo. Y no la fantasía que yo había construido en mi cabeza durante la adolescencia. Eso te diste cuenta en la universidad, ni siquiera en la pega. Eso me empecé. Igual es otro golpe. Claro, porque la pega después, claro, te das cuenta que efectivamente esto es pega de obrero. Cuando uno dice obrero a las comunicaciones no es cliché. Efectivamente es así. Y quien se plantea como estrella, bueno, yo lo decía el otro día, yo trabajo como obrero más que como estrella. A pesar de que llevo mucho tiempo trabajando en esto, pero cada día es un aprendizaje distinto. O sea, los medios empiezan a evolucionar de un día a otro y uno tiene que ir adaptándose o tratar de adaptarse para estar al día. ¿La etapa universitaria también fue un poco más de libertad para ti en lo personal? Fue más de libertad, fue de menos encierro, pero todavía yo en ese momento no me atrevía a salir del clóset. Todavía era un proceso difícil. Mira, o sea, estamos hablando del año 97. O sea, 15, 18, 20 años atrás las cosas eran muy distintas en Chile. Y era difícil como andar por la vida sin miedo. Y yo creo que el miedo era finalmente lo que terminaba de frenarte a la hora de hablar con claridad de quién eras. Relaciones de pareja recién empecé a tener en ese entonces, pero también todo muy privado.